¡Tarán! ¡Tarán! Hugo No, no se puede a las 4 Oh, bueno, sí, que se pueda Está bien A las 3 Ah, es que todos no van a invertir bien el tiempo Van a estar cambiando, van a estar en el baño Mejor que hagan las necesidades primero Un poquito de tarea A las 5, ¿no? Hay que hacer el sacrificio a las 5 Pero, o sea, ahí está ¿Cuánto falta? ¿Te lo alcanzo? ¿Te lo alcanzo? ¿Eh? 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 ¿Ya se van entonces? ¿Qué quieren ver? ¿Mañana, pues? Igual llegué Dios deslizó, me dicen Miguel Desculpa, por favor Pero eso es el que es especial ¿Qué es el Accepted? Montre, tú lo respondió ahora p***o esto lo vengo polvo estoy grabando a mi estoy grabando a ti baboso ah de veras grabaste el partido ah? si subió uno ya pero el otro no se puede pero están pesados eran 3 videos y pego en 943 dos del partido y uno mío después al otro día en un campo no una parte de 10 minutos y 10 minutos de cada tiempo los estaban arrastrando a lo mejor he sido pero no tiene buen zoom un wey de secretario lejos pero si se ven los pases en el aire en mi canal de youtube uno pues el otro no se pudo en youtube Alberto Hernández Palma lo estaba viendo Ronaldo creo Ronaldo creo que lo estaba viendo ayer si ya esto es el otro y los balones vamos a dejarlo a la frente te viva tu p***o te viva tu p***o te viva tu p***o entonces mañana digo el p***o te p***o jueves pues ha sido igual no? pero se va a ser un poco más mira hay que dejar los balones aquí y yo me llevo las p***o no por eso no por eso ahí abajo en la oficina todo abierta todavía abierta todavía pero el p***o dice si nos vamos a ir o p***o si 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 pues así nos vamos a ir o yo voy al cumpleaños de mi sobrino todavía yo voy a p***o a Cassandra no? vamos a ver va a seguir la parada bueno a Cassandra ahorita vamos a Herrera hum ahhh estuvo bien pobre aparte lo traigo la p***o yo traigo la p***o hasta vez y no hago una vez ya lo buscó ya lo buscó, le llamo y le lloró dice que no que no paga, dice que es puro estudio aquí, es una beca alimenticia pues me voy a adentrar igual que tanto que me pague también quiero ganar unos billullos, unos chelinas por ahí me va a funcionar, por una fraganza Calvin Klein tú tienes un restaurante dice, calma, tú no me molestes quieres ir a Samantha en lugar de que ellos te llevan estos tipos de colores si, allá ¿puedo dar contigo? me compré una chinampa wey, por si la quieres que te la preces chinanta una taja de remo wey parece a la que estaba en los mayas aquí fue el algodón aquí fue el algodón es un chiste de nuevo vamos a la foto vamos a la foto vamos a la foto vamos a la foto me dijo eso era una hora por eso no tiene que grita la vamos a darle al asiento para que viva terminada la sienta de la loca huevo bien, para hacer la primera vez ¿Los traías arriba a los balones? ¿Los traías arriba a los balones? ¡Adiós! 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 ¡Saludos a tu canal! ¡Siganos! ¡Siganos! ¡Saludos a nuestro canal! Yo soy Octavio Zamora, la vomitona. La vomitona de presas. La vomitona de presas.